Eduardo Maldonado que me está viendo, que por favor le ayude a ella, porque sí, ella necesita hasta una casa, porque la casa que ella tiene pues hay que volverla a ser y necesito que todos los niños, porque me gustaría que ustedes fueran a donde ella y que la visitaran, para que manos de gente que tenga un corazón pues le pueda ayudar a ella, ¿verdad? En estos mensajes que le enviaba a su hijo, ¿qué le manifestaba a usted como mamá? Que se quería matar porque no aguantaba esta situación, yo le decía que todos estábamos pasando por la misma situación y yo nunca pensé que iba a tomar esta decisión tan pronto. Usted como mamá, ¿qué le decía a él? Cada vez cómo se sentía tan bien, sabemos que destrozada, pero se podía describir ese momento tan triste. Yo le aconsejaba y le decía que estábamos, que Dios no nos desampará, que Dios siempre estaba con nosotros, pero como le digo, ya fue el momento que él tomó pues la decisión de quitarse la vida. Bueno, miren, lamentable esta situación, pero sabemos que hay muchos hondureños de buen corazón que en este momento quizás puedan ofrecerle un trabajo a esta mamá que hoy queda con sus tres niñitos. ¿Qué edades tienen los niños? 5, 4 y 11. ¿Usted puede brindar algún número de teléfono? Está buscando en este momento una oportunidad de trabajo. Sí, sí, sí se da la oportunidad. ¿Qué número de teléfono tiene? 32, 96, 56, 14. ¿32, 96? 56, 14. 56, 14. ¿Usted está dispuesta a trabajar de lo que le ofrece? Sí. ¿Quiénes tienen que darle de comer a sus hijos? ¿No? Bueno, miren, y es acá cuando en un instante se acercan muchos familiares, muchos compañeros de su mismo rubro, de las mototaxis, que en este instante pues están dándole el último adiós y su madre también pues rompe en llanto en este momento tan difícil. Escuchamos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Realmente del cargador, esto que está sucediendo, nos encontramos ubicados en este momento desde el cementerio Amor Eterno, muy cerca de la travesía. Justo acá también se encuentran varios compañeros de mototaxis con quien vamos a hablar en este instante, señor. Ustedes están atravesando un duro río, un duro, pues, momento. Justamente aquí está una prueba, esto que ha sucedido con su compañero. Sí, usted se puede imaginar la determinación que él tomó para no haber trabajado, por no poder trabajar. Nosotros tenemos las mototaxis, tenemos los brujitos, porque yo digo los brujitos de los bucitos, que trabajamos ahí en el mismo rubro, y ellos son de mototaxis, pero aquí somos todos una sola masa. Pero lamentablemente no tenemos cómo trabajar, ya son más de dos meses de estar sin trabajo. ¿Y la ayuda que han prometido de las puertas solidarias ya que les había entregado a este sector de mototaxis, ¿a ustedes como brujitos o todavía nada? Mire, como brujitos a nosotros no nos han entregado nada, vinieron a dejar una ayuda de unas bolsas, pero esas bolsas no duran dos meses, porque una familia de siete, de cinco, no va a durar mucho la bolsa. Esto es nosotros lo que queremos es ver de qué manera nos habilitan para que los mototaxis y los brujitos lo abren. Muchas gracias, bueno, miren, a este momento, señora, comprendemos, pero tiene que estar en el caso, pues. Miren ustedes, qué tremendo esto que está pasando, compañeros, no hay palabras para describir el llanto, el sufrimiento de esta madre que en estos momentos, pues, está llorando a su hijo. Nosotros las que somos mamás podemos entender el amor tan grande que se le tiene a un hijo, verlo desde pequeñito, desde que sale del vientre y ahora encontrarse en esta terrible situación. Compañeros, desde acá, con este contacto, de esta situación realmente lamentable, de este padre que se ha quitado la vida el día de ayer por no tenerle que dar de comer a sus hijos, tres niños hoy quedan ya sin su figura paterna, retornamos en cámaras de mi compañero, José Oseguera, les informó de Ivana Velázquez. Bueno, muchas gracias.